¿Qué quieres de mí? Y trato de comprar tu corazón Pero no me alcanzé Baby, me tienes conmigo Te gusta verme caer Así puedes levantarme Y tirarme contra la pared Baby, me tienes conmigo Sigue amándome Sigue amándome Solo amame Amame Baby, lucho contra el mar Por estar cerca de ti Podemos hacerte Y corro mi jazz Solo por verte Sí No debe ser tan real Lo que hace que me sienta así Me golpea Me golpea Así que sigue amándome Solo amame Solo amame Solo amame Lo que quiero que hagas es Amarme Me tienes conmigo ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Sigue amándome, solo amame Baby, lucho contra el mal Por estar cerca de ti, podemos salir Y corro millas solo por verte No debes ser tan real Lo que hace que me sienta así Me golpea y me lo hace tan bien Y aún así quiero que me den mal No debes ser tan real Sigues maldiciéndome No importa lo que soy yo Sin ti no soy yo Y aún así quiero más No debes ser tan real